Ok, cuarta parte, temido el cuarto mundo, hoy si me voy a vengar de este mundo, y si me lo voy a pasar después de 8 años, yo soy capaz, yo soy capaz, actitud positiva, y arranquemos, esto se pasa en turbo, porque aquí todo le tienen proyectiles a uno, los perros, los gaticos, todo le tiran latas a uno y balas, que pasan los raptios antes de que se lo tiren, aquí es un área de descanso, nada más coger moneditas, sigamos, sigamos, eso, aquí cogemos el corazón, entonces ya no me dan vida, no sé por qué, los límites son las 9 vidas, me hemos matado todavía, hay esta otra parte en turbo, saltando encima del perrito, o encima del otro, ay no caí, pero bueno, sigamos, ya si como me tiran latas, uy no, esas partes son per complicadas y uno va despacio y quiere rápido, y aquí tengo esa peluso, muy bonito, trepa en las paredes, en todas las paredes puede trepar, entonces es súper útil, aquí, vean que me trepa allá, trepa en cualquier pared, y esta parte es súper difícil, vean, aquí perdimos yo todas las vidas cuando era un pequeño, niño, niño, que jugaba un poquitico más que ahora, y todos modos me mataban, cuidado, hágale, eso, saltemos, ay no, si, saltemos en ese, perdí el corazón, no importa, ya, ya se acabó el no deathmash, no deathmash y se acabó, bueno, pero no si, no si se defiló tampoco, la pasé, listo, el primer mundo, listo, el más duro es el 4-3, pero bueno, wow, wow, voy bien, voy bien, voy bien, voy bien señor, sí, aquí es un poquitico más sencillito, un poquitico más, aquí ven los proyectiles, pero ya hay, esos barriles explotan si uno se para encima de ellos, si uno se puede poner encima de los barriles, están estas, estas peladitas, es muy raro ver un, un enemigo femenino aquí en estos juegos, ojo aquí, antes de que salga, que le caiga encima, aquí está el corazón que lo necesito, con todo lo resto aquí, cuidado, fue el tarro, uy dios, es que ya me pongo nervioso jugando esto, me da nervios, de pronto no, por ustedes es fácil, pero para mí es tan complicado, estoy combatiendo con este jueguito, me mató tantas veces, ¡ay! se acabó el tarro, eso, me acordé, aquí sale una muchacha, sigamos, sigamos, aquí sale otra me parece, sí, exacto, aquí se lo mantienen los tarritos, pero es fácil de esquivar, mis felicitaciones a todos los españoles, por haber clasificado la final del mundial por primera vez, felicitaciones a Villecrofe, Palacan, Jala Madrid, Paulus, es que también vive en España, todos los españoles, felicitaciones, que se lo merecen, un partidazo, un equipazo, ¿qué equipazo pudo? bloqueó totalmente Alemania, muy buen equipo, el mira es facilísimo aquí, solo te pegas en la parrilla y listo, vea, que linda esa habilidad de peluso, vea, que linda habilidad, se pasó todo hasta la última plataforma, y llegó, faltan dos niveles, faltan dos niveles, ya casi, ya casi, tengo puesto los boxers de la suelta aquí, los boxers que me dan suerte, a ver si puedo pasarme esto, ¡ay! se dañó el emulador, ¡ay! está mal la gráfica, ¡ay! es porque cambié el fondo de escritorio, ¡hombre! por el Windows 7 que lo tengo es en automático, y mantiene cambié el fondo de escritorio como cada hora, y vea, pero no se daña, no se daña, ¡ay! cuido que el pajarito, aquí es trepando y trepando, vea, 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 todo lo que me saltea, todo lo que me saltea de bueno, vea, buenísimo eso, listo, llegué, ¡eso vea, tan bueno! ¡ay! ¡ay! se volvió esa pollita ahí, hombre, no, sigamos, sigamos, ojalá hay que hacer mucho cuidado aquí, porque no me queda un golpecito y me matan, peluso, no me han quitado la vía todavía, por favor, peluso, ¡ay! me dan nervios, ¡eh! casi, que no pasa esa partecita, vamos, ¡ay! casi, casi, en la cara, en la cara está esa pollita, sigamos, sigamos, ya casi llego, ya casi llego, y como en un apartamento o algo así, dificilísimo este nivel, de pronto hasta el último, es más duro, pero no me acuerdo del último, o sea, años que no lo vi, yo se lo vi pasar a un amigo mío que jugaba muchísimo, yo lo vi como eran los otros mundos, pero pasármelo yo, no, siempre llegué hasta el cuarto, hasta el cuarto, así mucho, ¡cuidado! ¡ay, Dios! Pégame encima esta pollita, ¡eh! pero llegaba pues, aquí hay que saltar a la plataforma de la derecha, hágale, hágale, peluso, ¡no! no se pegue de ahí, no se pegue de ahí, ¡ay! era de la otra, hombre, llegué acá, peluso, hágale, peluso, ¡no! muchachos, ya casi me lo paso, ¡qué emoción tan amarilla! hágale, ahí sí, ahí sí, ¡eso! ¡no! ¡ay, vale, por el poder de Grey School, hágale! ¡eso! ya casi, ya casi, a ver, el próximo, el próximo, ¡eso! sí, puede llegar, ya casi llego, casi llego, falta este ratoncito, y sí, la puerta, pero falta el corazón que está arriba con la habilidad de peluso, ya tan buena, por aquí, por aquí, ah, no, no, por el otro lado, por la pared, vea, este, pero es un duro, ¡sos un duro gatico! eso, hágale, aquí hay que ser desalmado, porque le hay que matar a los hijos a Don King Kong, ¿qué Don King Kong me trae a los hijos? se volvió a un padre desnaturalizado, vea, es fácil, ¿qué hay que hacer? ¿qué hace aquí? y, cuando esté temblando, saltar, porque si no se nos saquea quieto, cuando esté temblando, y lo pueden, le pueden pegar a sus hijitos, matados, y se cae a una de las plataformas, listo, hay que saltar, para que tiemble, para volver a saltar con tranquilidad, y, ¡me lo bote! ¡ay, es el combito, voy bien, voy bien, esos se tratan para cuando le pegan a uno, hágale, sí, un saltito, otro saltito, sí, hágale, aquí, me va a dar algo, me va a dar algo, me va a dar algo, me va a pasar, hágale, última vez, no, 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 aquí no, aquí no, aquí no, aquí no, aquí no, aquí no, tengo mucho, tengo mucho, aquí sí fue, ¡cáiganelo! ¡cáiganelo, cáiganle, cáiganle, sí, sí, me lo pasé, ¡sí, por fin, después de tantos años, cójalo! ¡Victoria! ¡amá, me lo pasé! ¡Pase el mundo, mamá! ¡Ay, sí! ¡Ay, tan bueno! ¡Ay, por fin! ¡Ay, qué pa' comer! ¡Listo, sigue el mundo 5! Y este es el mundo más sencillito, puedes coger a cualquiera, vamos con el patico, porque podemos planear antes de la plataforma, si aquí hay muchos precipicios, y listo, nos vemos en el próximo video, saludos a todos, ¡hasta luego, viva España! ¡Hasta luego, viva España! ¡Gracias!